... Eso que se ve allí es el cementerio, los cementerios de Lima. Es este cementerio El Ángel y cementerio Presbítero Maestro. Ahí se ve una línea, esa línea es el metro de Lima, el tren eléctrico. Y esta es toda la ciudad de Lima. Vista desde la cima del Cerro San Cristóbal, que me hace recordar mucho al Cerro del Cristo de las Novas. Allá en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, en el norte de México. Que también tiene un cerrito así, ¿no? En la cima, que es el Cerro de las Novas. Donde hay un Cristo gigante, así como el Cristo del Concorvado en Brasil. Igualito. Ya les voy a dejar la descripción del video de allá del Cerro de las Novas en Torreón, Coahuila, para que lo puedan ver. Y aquí les voy a dejar la descripción del nuevo Cerro de la Nos边. Y a partir de ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.